Hola, hola, me extrañaron Son las 12 y 24 de la tarde, así que puede ser que haya abuelita Abuelita, abuelita Espero que igual eso no les moleste mucho Vamos a ver qué tal lo del sonidito Voy a hacer mi maquillaje el día de hoy Ya comencé con las pestañitas porque me toman un montón, un montón de tiempo Y con las cejitas Hola, Loli, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Y también con las cejitas porque entre las pestañas y las cejas me demoro la vida entera Y es súper repetitivo, así que dije mejor voy avanzando con eso Y vamos pues con el stream, con el en vivo, con otras cositas, ¿no? Oh my god Lo siento, lo siento Espero que no se escuchen muy fuerte Mil disculpas por los sonidos Perdón por la voz y los sonidos Bueno, entonces voy a estar haciendo mi maquillaje Y luego voy a estar haciéndoles también el suyo Como para relajarlos Y luego quiero ver qué tanto se escuchan Las bucinas de los carros y todo eso Miren Antes de comenzar el maquillaje Miren esto Me asustan Me encanta el sonidito de lentejuelas Y es un buen visual también Como que relajable Así más cerquita El audio está bien Se escucha bien O bajito Voz Mi uñas están súper chiquititas Más uno de esos motos me van a matar Ok, vamos a dejar a un ladito Ese es uno de mis perritos Que está caminando por el parque Bueno, yo creo que la cara al final, ¿no? Porque me iba a echar este serum Pero como siempre se me caen las sombras A la carita Y termino sacándome todo lo que me pongo en la cara Como para limpiar las sombras que se me caen Pues creo que esto lo voy a echar al final Palomitas, ¿escucha bien? Ay, me alegra Sofía, gracias por la bandera Entonces Esto vamos a dejarlo para... Pero igual vamos Con un poquito de goterito, ¿ok? Hace calor, así que aún no tenía muchas ganas de ponerme sombras Pero para entretenerlos a ustedes Me voy a poner sombras Ahí me quedó mi losa en la mano Esta es una paletita nueva Está al revés, ¿no? Ustedes lo ven bien Carlitos, ¿cómo estás? Después de tiempo ¿Cómo estás, Carlitos? Chicos, vayan a seguir a Carlitos Es peruano Y hace un contenido de ASMR Espectacular Espectacular Esto lo están viendo derecho O no sé si está en espejo Ya perdí la costumbre de hacer acá Streaming TikToks ¿Ya tomaste agua? Bueno, tengo agua por acá Bastante Acá tengo Aunque no he traído la pinita Ahora tengo esto Ya no tengo la pinita mágica O sea, si la tengo, tengo que buscarla No más Está en espejo Está al revés Ah, o sea, no lo ven bien A ver, vamos a ver si puedo Cambiar el efecto del espejo A ver Ay, pero después yo me veo rara Bueno, no me acostumbro Pero lo cambio un ratito Para que puedan ver La paletita Ay, no, es que después yo me veo rara Mejor lo dejo como está Así Ok Esta paletita Voy a probarla Con ustedes Sí, claro Los voy a maquillar Me voy mejor Mejorando Me voy maquillando a mí Y los voy maquillando a ustedes Este Esta paletita pues Es nueva No sé qué color me voy a poner Vamos a abrirla juntos Ok Vamos a hacer un poquito de tapping A mí me gustan las paletas de chocolate Ay, chocolate que rico Mira Carlitos lo que me regalaron Te vas a morir Les voy a sacar Pica, pica, pica Miren Aunque está al revés Ah, no estaba bien Chocoletito, chocoletito, chocoletito Ok Bueno, me voy a apurar porque En realidad tengo un almuerzo Tengo que salir de acá A las dos de la tarde Y son las doce y media Tenemos dos horas Dos horas para estar aquí Así que va bien Dos horas para relajarlos Ok Esta paleta Es de la marca de Sephora Sephora Collection Y bueno Se llama Pocket Palette Tenía varios tonos Esta es como De los tonitos pues rositas Pero había también tonos tierra Ay, eso Viene seis Seis sombritas Y por aquí atrás Están los Los tonitos Quiero poner un poquito De Hidratante De labios Mis labios Están un poco resecos Ay, muchas gracias Sofía Este pues Lo compré En Creo que en España Este lo compré En España Si fuera de Es que no recuerdo Si En Barcelona O Madrid Vamos a abrirlo Ok Se escuchan mucho Los claxon Bueno, eso sí Ok Eh, sí Evita Tengo algunas cositas Dior Pero Ahorita Ahorita no muchas A la mano Tengo Solamente Esta Que es un contorno Un bronzer Y Este Que es Un lip Un bálsamo Ok Su empaque Si está como que raro Así que vamos a ver Cómo lo abrimos Ok Ah, no Yo Acá está Miren Con este calor No provoca Maquillarse Mucho Pero Por ustedes Me voy a maquillar Así que Estoy con un Voy a vestirme así Con azul Así que No sé Ustedes Qué dicen Qué sombras Me pongo Son las 9 y 34 Y no me he levantado De la cama Muchas gracias Rica Hola 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 Bienvenidos La primera De arriba Está Azulito No sé Si ponerme Creo que Para que dure Voy a tener Que ponerme El Ya me olvido Las palabras Oye Como hace tiempo No me maquillo Y no hago Stream Ni nada La falta De práctica Corrector Oye Dónde está Mi corrector Pues no encuentro Mi corrector Acá está Ay no traje Las sombras Acá está Ok voy a tener Que ponerme Esto Para que me puedan Durar Las sombritas Porque con este calor Pues si me aplico Las sombras Y directamente Todo me voy A derretir Así que Primero te lo voy A aplicar A ti Ok Para que sea Un poquito Relajante Y luego Me lo aplico A mi Así estamos Igual Maquillados No sé No sé Que suena así No sé Que están Haciendo Mis perritos Muchas gracias Venga Por tu regalito Por tu regalito I love you So much Oh Thank you Esta es la Shape Tape En el tono 35 En el medio Te voy Te voy a poner Aquí Acá En tu ojito Cierra Cierra En tu ojito Mi perrito No sé Qué hace Es que El parque Todo suena En el parque Perdón Chicos Te voy a Primero Poner Así Ok Ahora sí Ahora vamos a ponérmelo a mí Espero no hacer algo horrible Porque como ya tengo la máscara Vamos a ver qué nos sale Chicos Vamos a ver qué nos sale Hace un poquito Mejor ir de a poquitos Ok Vamos así Despacito Muchas gracias A ese Merry Cookie Por Así Despacito Así Despacito Despacito A ver un poquito más de difuminote Acá Ok Esto Como siempre les digo Va a ser que la sombrita Pues nos huele un poco más Y ahora en verano Con más razón chicos Si no nos derretimos Últimamente Últimamente solo me ponía brillitos Brillitos en los ojitos Pero bueno Por ustedes Por ustedes Para entretenerlos Me voy a poner En los ojitos Diferente Ok Bueno Espero cerrar Y que Es que tengo miedo A cerrar el ojo Y toda la pestaña Ahí llena de corrector Ok Ahí pueden ver La diferencia A Twitch Ay verdad Alguien podría ponerme Mis canales En la casillita De preguntas y respuestas Me podrían hacer el favor De poner mi canal De YouTube Y Twitch Es ASMR Yulidots Por favor Para Acá ponerlo Como destacado Este Si Ya tengo que volver A mi Twitch Y a YouTube He estado Hace tiempo No publico Ya Eso de las vacaciones A ver Vamos a intentar O sea Si pueden poner Como YouTube ASMR Yulidots Junto Por fin Ok Ay no Esto siempre Me equivoco La vez pasada Vía Niki Tutorials Que tenía una base Que le cubría Hasta el tatuaje Me pregunto Que me sirve Para todas las pequitas ¿Se imaginan Cómo me ve Ese pequito Igual no me gustaría No Yo amo mis pequitas Por eso Nunca uso Base Mi corrector Pero sería Así como Chévere No O sea Como cosa De un día Así Ver cómo me ve Así Sin Sin nada De pequitas Si Tengo Instagram Tengo Instagram Es ¿Cuál es? Julie Tots Muchas gracias Muchas gracias A todos los que me ayudaron Y gracias a todos Los que me están siguiendo Chicos Muchísimas Muchísimas gracias Y a los que le están dando Porque así Este Twitch Pues me Me recomienda Con más personitas Gracias Cookie Por su florcita Muchísimas Muchísimas Gracias Ok Bueno Vamos a ponernos Sobritos Pensé que había traído Mis Ay ya se me dio set Voy a tomar Agüita Espérense Ay estaba abierto Ay estaba abierto Ay estaba abierto Extraña mi piñita Con mi piñita Pues tenía el sorbete Y todo es más fácil Me encanta Estos tipos De termos Porque Almacenan En la abuela Caramba Debería estar prohibida Acá la Oye Yo hubiera jurado Que había traído Mis Mis brochas Ay que suena así Caridad Muchas gracias Por tus heladitos Gracias Caridad Ok Voy a ignorar Esos ruidos Este Estarán mordiendo algo Mis perros Porque suena como Si estuvieran mordiendo algo Verdad Estoy hablando así Porque Es un Stream De ASMR Estoy hablando Bajito Voy a tocar la cámara Porque Estoy haciendo Visuales Ahorita estoy viendo Que están haciendo Mis perros Porque me están Estresando Bueno Voy a poner Un ratito Un monto Un ratito No No Gracias. 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 ¿Cómo quieren que los maquille? A ver. Por mí solo un color, pero que cae con azul. Mucho. Miren, para usar las sombras, ok, vamos a sellar primero con este, el más clarito. Vamos a sellar todo lo que te he puesto en el parpadito. Vamos a sellarte el corrector. Ay, perdóname. Vamos a hacer así. Cierra. Ok, ahora a mí, ¿sabes cómo nos va? Vamos a sellar el corrector, así, despacito. Despacito. Un poquito más a ti. Ok, así, perfecto. No te paso nos da un tonito rosita. Está bonito, ¿no? ¿Qué les parece? Ok. Ya. Ahora vamos con el otro. A ver. A mi diestra. Que no soy. No te paso. No me voy a usar. No te paso. No te paso me. No, no te paso. No te paso me. No te paso. estoy buscando algo y estoy haciendo que suene porque pensé que eran mis perritos la lavadora gracias por ese pandita no, no es la lavadora, Carlitos, topa es súper naturalito simplemente da como su tono rosita, creo, ¿no? ¿ustedes como lo ven? si, estoy en vivo bueno, ya así estamos vamos a limpiar y ahora vienen las brillosas pues, ¿cuál nos ponemos? ¿cuál nos ponemos de las brillosas? hacemos tetín marín tetó pinúe tu cara, mancara yo no fui, fue teté pegala, pegala bueno, ¿cuál vamos con azul? pues yo creo que esta, ¿no? podría ser esta y creo que ahora la podemos aplicar con el dedo, tal vez alucinen que yo no soy mucho de dorado tal vez podemos poner el dorado en el lagrimal para usar bastantes ¿qué dice? vamos a aplicar esta con el dedito, ¿ok? vamos a aplicarte lo primero a ti, ¿ok? así, despacio cierra tu ojito, cierra tu ojito cierra, 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 cierra por acá también cierra tu ojito, cierra tu ojito vamos a poner a ver, vamos a ver cómo me va a mí, ¿ok? vamos a cerrar el ojito y vamos a poner acá ¿qué tal? ¿les gusta? ¿les gusta? ¿les gusta? no, no, no soy de Honduras soy de Perú mucho gusto soy de Perú de Perú, de Perú Maite muchas gracias por tu rocita ¿está bonito o no? ok, sí, sí cae esperemos que cae ok ay, sí está bien bonito sí, 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 sí me gusta tengo un espejo acá abajo está bonito ojalá que no los videos no se vayan por todos lados ay, sorry, sorry perdón ok ahí nomás vamos a dejarlo, ¿ok? ay, miren tenemos que limpiar esta partecita a ver con este mismo dedo o con otro no se limpiar ¿saben qué hacía? yo me ponía acá en el pecho lo que sobraba para que me abríe el pecho ¿quién de estrés ha hecho eso? ahora vamos a hacer con el otro dedito acá mira acá acá o no sí acá así estoy haciendo mouth sounds creo que ya hay están iguales wow como orilla esto dios mio ok, ya estamos ya estamos quieren que me ponga el dorado en el legrimalo y así nomás i love your fringles oh, thank you soy de Perú entonces me pongo me faltan brochitas tengo que lavar esta esta rosada vamos a ponerte primero a ti mírame a ver a mi bueno, esta como bien sutil ¿no? hermana te empatica ahí está pues sutil, 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 sutil ok eh hacemos delineado y yo creo que así se ven mis ojos más grandes ¿no? si, delineado si, delineado o ponemos en el legrimal negro no se es como tengo un almuerzo de día tampoco quiero recargarlo tan oscuro y también me voy a pintar los labios de oscuro, lo más probable siempre me pinto los labios oscuro entonces, como me pinto los labios oscuro, pues dejo los ojos no tan oscuros solo que no sé que labial ponerme o sea, sé que quiero uno oscurito pero no sé que pucha delineado voy a poner en aprietos voy a poner en aprietos voy a poner en aprietos porque si no me salen iguales después bueno, está bien, voy a tratar tengo todos los pellejitos así pueden creer que no tengo delineador blanco, solo tengo negro ya me dio sed, voy a tomar un poquito más de agua ya me dio sed, voy a tomar un poquito más de agua perdón y mmm este de acá es de Kat Von D aunque bueno creo que ya le cambiaron la marca ya no se llama Kat Von D ahora tiene otro nombre pero bueno Kat Von D para ustedes super recomendadísimo a prueba de agua muy muy negro buenísimo es el Tattoo Liner Tattoo Liner Waterproof Liquid Waterproof Liquid Eyeliner Drop Para Black y tiene 0.55 mililitros 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 se agita bien dice aunque con dos agitas se agita mis cadenitas uno setenta y cinco ok vamos a hacerte quieres una línea un Katai delgadito un gruesito como lo deseas como dice eso un besito ok esto es lo por aquí a ver por acá acá abajito también un poquito para que se vea como que tienes más o sea como para que de esa ilusión que tienes un poquito más de pestañas aquí abajito ok ahora vamos a ver como yo me lo hago ay no me da flojera en verdad es necesario es que lo malo del día no es que cuando comienzo luego me sale muy gruesillo no no son mis pecas no hay filtro acá 0 filtro 0 filtro a ver bueno voy a intentar voy a intentar ay no bueno es que así no es demasiado gracias gracias Marlene muchas gracias eso es suficiente si creo que eso va a ser todo es que me quiero pintar oscuro en la boca ay que paso acá 2 Lo ven derecho O sea Bueno igual tampoco es que haya hecho mucho Pero Bueno igual Bueno y normalmente me pondría acá abajo Pero 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 Como si hay calor pues no Así nomás Y ahora donde está la tapa Me voy a limpiar Esto lo de las sombras Para echarme mis cremitas Muchas gracias Francesca Muchísimas gracias por tu cala Gracias Francesca Estoy sacando una toallita Para limpiarme la carita La carita Después yo también te voy a limpiar tu carita De las sombras que se te cae O se limpia tu carita Tu carita Tu carita Tu carita Tu carita Tu carita Por acá Por acá Por acá Gracias Gracias al monstruo Muchas gracias por tu lucita Por tu lucita Por tu lucita Tengo pelos por toda la cara Tony Muchas gracias Muchas gracias Blanquita Blanquita pues Ah ya les contaré en Twitch Pero Cuando regresamos Blanquita Estaba un poquito mal Hemos tenido que cambiarle la La medicina Y ya ahora si ya puede dormir Porque Había tenido problemas para dormir Y su respiración también Lo que pasa es que mi perrita Ya tiene 18 años Y tiene cáncer Pero Con el cambio de Medicamento Ya puede dormir Que es lo más importante Gracias por compartir el live chicos Muchas gracias Vamos a aprovechar A sacarme Y luego A hacer sabor Gracias Maite Ok Bueno Ya me limpié la carita Los labios Ahora si vamos a Higratarme la carita Un poquito Acá Son la 1 y 12 Me voy a poner Este serum Que es de La Roche Posee O no sé Cómo se pronuncia La Roche Posee Posee De ácido Y alurónico Me lo recomiendo A mi amiguita Silvita Silvita Soy de Perú Soy de Perú De Perú De Perú De Perú De Perú Vamos a poner Simplemente Unas gotitas Normalmente Esto tienes que Ponerlo Con tu Con tu Cacharrito Húmedo Pero bueno Ahorita No me lo voy a mojar Un poquito Nada más Vamos a Ponerlo Toda la carita La carita La carita La carita Por acá Sí Por acá Por acá Vamos a hidratar La carita Ahorita Te voy a poner También Aquí Esto huele Buenísimo Huele súper 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 Rico No se me hagan Súper 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 Rico Pero sí Tienes que Ponerlo Con agüita O sea No con agüita Sino Con tu Ay Qué rico Con tu Rostro Húmedo Sí El tráfico Pero es horrible O sea Sobre todo Hoy que Los claxon Pues no En otros países Eso está prohibido Ok Una vez que ya Hicimos eso Vamos a esperar Que absorba Y mientras Va absorbiendo En mi piel Voy a echarte Ahora A tu piel Para que también Vayas hidratándote Ok Ok Ahora vamos A Exparcel Especial, 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 especial Especial, especial No, no, no Especial, especial Especial Ah, qué rico. Just a minute. Just a minute. que absurdo un poquito más limpio ¿Qué labial nos ponemos? ¿Qué labial nos ponemos? ¿Multa, multa para esa persona? No soy de rositas, o sea, en el labio no uso rositas Aunque bueno, uso notes en realidad, pero quería ponerme un obscuro, o sea, bueno, podría ser un note, podría ser un obscuro, en realidad tengo hasta, o sea, tengo este note que es el Beeper, tengo el Ruby Woo de Mac, a la mano, pues no. Tengo este, el O'Lady, O'Lady, tengo estos, tengo estos, creo que ya no te voy a dar la salud, tengo estos de acá, el rojo, el Ruby Woo, aunque con el morado que tengo, pero voy a llevar este polo, morado, morado puede ser, ¿no? Ok, 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 ok Voy a poner un poco de Polos Translucidos Solo un poquito No, solo un poquito No te también Poquitito 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 Thank you, Ryle Así es Translucido A ver Vamos a poner rubor Aunque últimamente En vez de rubor en polvo Por el calor ¿Saben qué hago? Estoy poniendo Rubio de Mac Así Ustedes hacen esto Estoy poniendo así Y luego así Diana Muchas gracias Así Y ese es mi rubor O sea Random Gracias Estuve haciendo eso Pero bueno También te lo voy a hacer A ti Entonces Pero igual voy a sellar con un poquito Terror Miren que tal Pau Ya estamos Ah bueno El labial A mi trompita El labial 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 Ya no me queda mucho Ojalá me alcance para una ronda Está como un sequito Vamos a ver 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 Vamos a ver